Hay personas que no lo saben pero son magia Hay personas que sin quererlo te hacen reír Hay personas que tienen algo que no se explica Y que el mundo las necesita para vivir Son recarga para cargarte de buena vibra Son colores que brillan dentro en tu interior Son tiritas para curar todas tus heridas Con un grito son las primeras en darte amor Que viva la gente que te hace reír Que viva la gente que te hace soñar Que viva la gente que va de frente sin importar lo demás Que viva la gente que te hace reír Que viva la gente que te hace soñar Que viva la gente que va de frente sin importar nada más Hay personas que son más fuertes que la tormenta Y su fuerza se mide con su corazón Son capaces de hacer reír a quien ellas quieran Aunque ellas tengan tormenta en su interior Aprendí que hay que valorar lo que una tiene Y dejar de lado lo que hace sufrir Que la gente que más te quiere estará presente Y la gente que no valore se puede ir Que viva la gente que te hace reír, que viva la gente que te hace soñar Que viva la gente que va de frente sin importar nada más Que viva la gente que te hace reír, que viva la gente que te hace soñar Que viva la gente que va de frente sin importar lo demás Hay que saber elegir con quien quieres compartir Este viaje llamado vida con sus atascos y sus salidas Hay que saber escoger personas que sepan querer Que te abracen con una mirada y que dibujen sonrisa en tu cara Que viva la gente que te hace reír, que viva la gente que te hace soñar Que viva la gente que va de frente sin importar lo demás Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 Para pa 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 ¡Suscríbete al canal!